Más adelante está la batisfera que te llevará hasta Ryan. Ryan le ha entregado las llaves de Ford Frolic a un tal Sander Cohen. Cohen es un artista según algunos. Yo opino que está para que lo entiendan. He visto todo tipo de asesinos, bichos raros y rupianos. Cohen es un auténtico, un gánico, un psicópatro hasta la mesa. ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Eso está mejor! ¡Atlas Ryan! ¡Atlas Ryan! En otro tiempo se podía oír algo decente en la radio. El artista tiene el deber de seducir el oído y delitar el espíritu. Así que adiós a esos dos fanfarrones y hola a una velada con Sander Cohen. Bueno, hace meses que no he visto señal alguna de vida real por aquí. A ver si no eres más que otro advenedizo... ...o quizá algo más delicioso. ¡Ajá! 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 ¡Maldición! ¡Chúpate esa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Loleto! ¡Cuál es! ¡Loleto! ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Has cortado! ¿Por qué? ¿Dónde has estudiado? ¡Vuelve! ¡Otra toma más! ¡Chúpa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No soy una mala persona! ¡Vuelve! ¡No energía! ¡En serio! Lo siento. Puedo oler el vinagre de malta que lleva este. Llevo tanto tiempo esperando que llegue algo suculento a este lugar, pero no pasan más que paletos y palurdos. ¡Pero qué modales tengo! ¡Pasa, pasas! Sander Cohen te aguarda en el salón de la flota. ¡Bienvenido a Fort Frolic! No hace falta que me agradezcas que bloquee las transmisiones de esos groseros de Atlas y Ryan. Que riñan entre ellos. El artista, sí, el artista, sabe que hay tierra más rica que labrar. Te he puesto a prueba, pequeña polilla. Pero por una razón. Pongo a prueba a todos mis discípulos. Algunos brillan como galaxias. Pero otros... Otros se queman como una polilla en la llama. Entra en mi hogar. Mi hogar de acuñen. ¡Aprima! El acuñen. Loalet. Llevo. No, el acuñen. Pero... que ha acabado su sonrisa. Y aún sepa. ¡Aprima! Cuidado! ¡No! 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 ¡Silencio! ¡Alegro! ¡Alegro! ¡Presto! ¡Presto! ¡No! ¡No! ¡Lo estoy intentando! ¡Por favor! Una vez más, joven Fitzpatrick. ¡No! ¡No! ¡Coe! ¡Cabrón enfermo! ¡Déjame salir! ¡No! ¡Vamos, pequeña polilla! ¡Ven! ¡Vida! ¡Muerte! ¡La carga del artista es capturarla! ¡No! 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 Observa al joven Fitzpatrick en el escenario. ¡Usa la cámara! ¡Retrátalo tal como está ahora para que pueda recordarlo! ¡Ya tienes a Fitzpatrick sorprendido en su momento de gloria! ¡Parece que tienes buen ojo para la fotografía, pequeña polilla! ¡Ahora ve al atrio y pon su foto en mi obra maestra! ¡Y así dará comienzo nuestra colaboración! ¡Muerte! ¡Dengan! ¡Muerte! ¡No! ¡Ya te amo! ¡Muerte! ¡GAs! ¡Gac Interacción! ¡Otra! ¡Ge! ¡Nosotros! ¡Dale! ¡Muerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!